Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en el Risen. Riven en Risen, jaja. Hace muchísimo tiempo que no entraba en este juego y la verdad es que ya tenía bastantes ganas. Como ya os dije en el primer vídeo, en el primer capítulo de esta serie, es mi juego de rol favorito y aunque no ha triunfado mucho, la gente no le gustó, no sé qué, yo voy a seguir a mi rollo porque mola mucho el juego. A ver, son, vale, unos 25 minutos también. Ya he hablado con Sara, ¿verdad? A ver cómo se jugaba, vale. Aquí tienes tu carne frita. No te preocupes conmigo, fíjate por ahí. Vio un camino hacia el norte, parece que se ha ido más a la tierra. Quizás hay una ciudad o algo ahí. Capítulo 1. La isla prohibida. Bien, básicamente la tía esta se quiere quedar aquí sola en vez de ir conmigo. Y la tormenta acabo de repente. Bueno, pues que se quede. Me gustan los rayos de sol. Yo voy a seguir mi camino, encontrar gente, hablar con ellos, ganar pasta, ser famoso y salvar el mundo. ¿Por qué no? Y veo un pájaro ahí. Me gusta la música, lo siento. Pájaro, 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 pájaro. Tengo una hostia, pájaro. Tengo una hostia, tengo una hostia. Tengo una hostia. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. He subido la nivel, ahora soy nivel 1. Genial. Lo siento, aún estoy constipado. Hongo de mana. ¿Por qué no? Y más hongo de mana. Y un hongo normal. No sé para qué sirven, pero bueno, yo los cojo. Bueno, sí que sé para qué sirven, pero yo es que no soy buen alquimista. Aunque bueno, en este... En este... En este let's play podría ser un alquimista, porque nunca lo fui. De hecho, en el Risen siempre me decanté por el... La de los bandidos. O sea, en la cienaga y tal, era un guerrero superpoderoso. En este let's play creo que será un inquisidor. O sea... O sea... Un mago con mis pociones, mis tonterías y demás. Dicen que hasta es más fácil. Bueno, al principio es superchungo, pero luego se vuelve fácil el juego cuando tienes hechizos poderosos y demás, demás, demás. Trotamundos. No sé lo que es, pero bueno, suena bien. Y me he metido... Aquí. No sé dónde estoy, pero bueno. Ahí abajo, ahí... Uy, 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 casi me he caído. No, mejor me voy. Mejor me voy. No. Ah, demonios. Ya está. Cicuta de druida. Eso creo que es una planta muy cara. Vamos a ver. Claro, aquí está la primera ruina de esas que han emergido del suelo. Y seguro que hay alguna mosca. Sí, veo moscas ahí debajo. Adiós su sonido. ¡Ah, polilla! ¡Ah! ¡Muere te, polilla! Gracias, polilla. Uy, ahí hay otra cosa. ¿O es la planta? No. Mejor, mejor, mejor me voy. Voy a guardar. ¿Con qué botón se guardaba? F8, vale. Y justo ahora guardo, no me fastidies. Me acuerdo de que había una trampa por aquí. Me encantan las rocas. Si os fijáis, las rocas son bidimensionales. En realidad son solo texturas, pero parece que son tridimensionales por la tecnología esta del... ¿Cómo se llama? Normal mapping. Es una textura, pero parece tridimensional. Y aquí no veis nada raro, ¿verdad? Es una sala. Sin embargo... La primera vez caí. La segunda ya no. Y esto será la tercera o la cuarta. Y esos sonidos los odio. Cuando pasas por las cuevas siempre suenan. No las moscas, sino el... Ese. Creo que debajo no había mucha cosa, la verdad. A ver, inventario que tengo de armas. Tengo un virote. Y un anillo. Voy a ponérmelo. Soy el señor de los anillos. Bueno, en realidad no lo sé, pero... Podría serlo algún día. Uy, 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 uy. Esto tiembla. Tengo de mal. Uy, uy, uy. Vete, vete. Ven. Te voy a matar. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo veis? Esos sonidos, digo, los de... No voy a bajar ahí. En los cofres creo que había algo, pero... No merece la pena. No me fastidéis. Los gráficos son preciosos. Para un juego del año 2008, sobre todo. Y pronto tienen que sacar el Resen 2. O sea, el Gothic 5. Aunque, según los vídeos que vi, no... Han cambiado muchas cosas y no me gusta tanto. No sé si me gusta o no me gusta. Ya veremos cuando salga. Uy, un Narata hizo. No quiero... No quiero. Gracias. Bien. Civilización. Guardado. Guardado. Aquí hay un... Jabalí. Es un bromato ni de coña. Te mata de dos golpes el jabalí. Parece abandonada la casa. Voy a beber agua. Voy a beber agua. Más agua. ¡Ey! ¡Ey, tú ahí! ¿Qué haces aquí? ¡Ey! Tranquil, no hago nada! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡No soy un peligro! ¡Ey! ¡Nos soy el pecado! No sé muy bien en este día. ¿En un bar de Inquisición? Estás feliz que no te atravesó y te lanzó. O, por lo menos, te convirtió en uno de ellos. Alguien o algo está buscando por ti. Y no voy a romper con eso. Pero no estrellas tu ganas. Si te atravesó aquí, estarás en problemas. Si quieres mi consejo, entonces encontrarte una buena arma. No te vas a ir tan lejos sin uno. Puede haber algo alrededor de aquí. Cuidado y vuelve a mí cuando has encontrado algo. Qué amable. Me deja que murgue por esta casa para buscar arma. Y encontré una moneda. Soy rico. Oro. Y moscas. Narnia. Narnia. Ah, no. Pan. Y frasco. Y pollo crudo. Y banco. No voy a centrarme en el banco. No voy a centrarme en el banco. Ron. Ron Weasley. Cofre. Bien, hay una espada oxidada. No, es una espada-espada. Y hay un mapa también. A ver. ¿Es mejor que la mía? Sí, es mejor que la mía. Y el mapa. ¿Y el mapa? ¿Dónde está el mapa? Mapa pequeño de la isla. Bueno. Parece pequeña la isla, que sí. Pues no, porque es más grande. Luego consigues un mapa grande. Mmm... Empecé por aquí, en esta playa. O sea que... Lo poco que he caminado en dos capítulos solo. Uno y medio, digo. He llegado hasta aquí. Este eres tú. Mapas con GPS en la edad media. Me he encontrado esta espada. ¡Bien! Espero que lo vayas a usar. ¿Qué puedes contar de este lugar? ¿Qué puedes decirme sobre este lugar? ¿Qué quieres saber? Parece que voy a tener que quedarme en una temporada. Hay algún lugar donde... Parece que voy a estar aquí por un momento. ¿Alguna donde puedo comprar algo de comida, o comprar algo de oro? Ha! No alrededor aquí, en cualquier momento. Solo pedo para este posto, para que pueda ver las estrellas. Los cosas increíbles cuando se pierden. Es extraño como nunca llegan a la tierra. Unas semanas atrás, me hubiera enviado a la ciudad de Harbour. Pero no más. ¿Por qué no? Es lleno de inquisición. Para proteger esos ruineses, y para el culto blanco blanco en el monasterio. Estoy con el Don, yo mismo. Somos los únicos que todavía están libres. Viviendo en un campamento en medio de un rato. Pero la libertad es la libertad. Voy a ir al rato. Vea si el Don te va a llevar. O, proba su suerte en la ciudad de Harbour. Solo quédate fuera del monasterio. Básicamente, ahora el tío Estelian nos explicó la situación inicial. Hay tres campamentos. La ciudad puerto. Que es una ciudad, básicamente. El campamento de Don, al cual pertenece este tío. Que es el único sitio libre, por así decirlo. Que vive en la ciénaga. El monasterio de la inquisición. Donde convierten a la gente en monjes raros. Nunca fui un inquisidor en este juego. Así que esta vez sí que lo seré. Y tendré que traicionar a este tío. Purosito. ¿Ves? Ciudad puerto. Un lugar seguro. ¿Qué hace ahí la inquisición? Habéis dicho algo de un monasterio. El último lugar que quieras estar. Es donde la inquisición trae a sus recrues. Los rechazados. Los rechazados. Quédate bien de ahí. ¿Qué puede ofrecerle el don? ¿Qué tiene que ofrecerle a mí? Salud, cerveza, un trabajo. Puede incluso entrenarte como un luchador. Tienes una espada, después de todo. La mayoría de las que te harán en el monasterio es un staff. Solo un gran arco. Eso no es una real arma. Hay una mujer que llegó a tierra conmigo. Está en una casa abandonada, al sur. Hay una mujer que viene a shore conmigo. Ella está en una casa abandonada al sur. ¿El sur? Debe ser la casa de la vieja. Debe ser la vieja de la montaña. Voy a ir de esa manera más tarde. Si ella está ahí, voy a llevarla a un lugar seguro. Bien. No quiero ir ni al subcampamento ni al ciudad puerto. Así que adiós. Voy a ir al monasterio. ¿Mapa? ¿El monasterio es eso? Voy a ir por este camino, supongo. Nunca fui al monasterio, ya dije. O sea, sí que fui ahí, pero... Solo como... Bueno, no voy al monasterio. Creo que había un campamento ahí arriba. De los monjes. Solo fui, pero como... Ya un miembro de la banda del town. Era un luchador súper fuerte. Y me eligieron para... No sé qué misión diplomática. Ya no me acuerdo. Pero tampoco quiero explicarlo ahora porque... Spoilers. Música preciosa. Lo siento. Bien, ahí están los monjes. Espero que no me maten solo con él. Me voy a guardar. Uy. Sí que me van a matar. No, no me mates. Pues... Jajaja. A lo mejor era mala idea ir... A su campamento y todo. Jajaja. Jajaja. Lo que me suena el Twenty. Voy a ver lo del móvil a ver quién es. Oh, es una amiga mía. Así que merece la pena contestarle. Hola. Lo voy a tener Twenty en el móvil. Es que puedes hablar por el Twenty y grabar un capítulo de Let's Play a la vez. Como un boss. A lo mejor le digo que me lleve a Ciudad Puerto. ¿Puedes mostrarme el camino a la ciudad de Harbertown? Claro. Seguí a mí. Seguí a mí. Me gustó su espada. Voy a matarle para conseguirla. Nah. No soy tan cruel. Y más que nada porque será más fuerte que yo. No me gusta mi ropa. Quiero otra. ¿Ves esa farnación en la vallée? Veo. Algunos de los Inquisiciones de los minions trabajan en allí. Los novioses, ellos llaman. Están aprendizados a los magos de la monedas. Hablas a ellos. Ellos ayudan a entrar en la ciudad de Harbertown. Pero si no encuentres que se accedí a un accidente de recruta. Si se recruta, no te convierte en tu casa en los campos. Gracias. Puedo llevarlo de aquí. Estoy seguro de que lo puedes. Buena suerte. Nos vemos en un momento. ¿Estás malo caminando por aquí? ¿Qué crees que sucederá si la Inquisición te atrae? ¿Quién está en charge aquí? Mi hermano Tristan. Podemos encontrarlo en frente de la farmhouse. Él está llevando la farmhouse. Él está ejecutando el lugar ahora. Entendé. ¿Vas a llamar? No, no te voy a dar. Pero los guerreros de la orden van a venir aquí a ver las cosas. Así que estoy diciendo que debes ser cuidado. ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando en mi campo. ¿Tu campo? Sí. Este es mío y el otro lado del camino es Tella. Claro, él trabaja más adelante en su trabajo. Siempre está. No sé cómo lo haces. Él ya ha llevado toda la farmhouse a la almohada. Pero estoy seguro que no puedo conseguir mi farmhouse en tiempo. No puedo ver las plantas rípes de los no rípes. Ellos parecen igual a mí. ¿Tienes necesitas ayuda? ¿Tienes serios? Bueno, no diría que no. ¿Y qué tipo de compensación no diría que no? Bueno, solo soy un novio, así que no tengo mucho. Pero si harviste las plantas y traeslas a mí, te daré una potencia curativa. ¿Qué tal? Una potencia curativa. ¿Qué tal? ¿La almohada? Sí, te daré una planta rípes de robo. ¡Infríjate! Podría que, en realidad, empezaré mi entrenamiento de maíz antes de que este lugar se ve completamente a los céspedes. Solo veis que los rípes de robo en mi campo. ¿De acuerdo? Tienes que serán suficiente. Tra ellas de aquí, ¿de acuerdo? Genial soy un extranjero ahora Uno Dos Dos o perdón Tres o Cuatro os o Cinco os o Seis os o Gallina Siete osos Seen como un Minecraft Tiros de gallinas Ocho osos Nueve osos Y me falta una Diez osos Experiencia más cincuenta Has ganado el título, ahora es granjero Aquí están tus 10 plantas ricas Gracias Gracias, sin ti Yo estaría en un mundo de problemas La potencia de la hermosa es tu ¿Qué? ¿Cómo se hace estos guerrillas de la Orden Aquí? El Inquisitor envía uno Once cada dos de los días Y le gusta mantener un poco a las cosas. Él coge lo que hemos tomado y la carne, y lo llevamos a la monastía, donde no hay duda lo que llaman sus ojos. Si yo era tú, me escondería cuando él apareció. Gracias por la alerta. Oh, plantas. Watch tus pies. Hay un grano growing aquí. Tu grano va a ser agarrado pronto. ¿Quién dice? Oh, es Tomás, ¿no? He should try working instead of chatting with strangers. My field is twice the size of his, and it still only takes me half the time to cultivate it. He makes lazy people look busy, does Tomás. Troll. Do you need any help here? No, thanks. I could have done with you a while ago, though. Thanks, anyway. Bueno, ¿qué punto es un nojo? Este es un tío que se llama Tristanda. Welcome, stranger. What's brought you to our troubled isle? The tide. I'm a shipwreck survivor. Well, it's a strange kind of luck that's washed you onto these shores. But I must warn you, you cannot wander freely around here. I don't mind, but the warriors of the order are less forgiving. Who are you? My name is Tristan, a novice of magic. I'm looking after this place, on the orders of the Convocation of Mages. What is this place? Just a simple farm. It's under the control of the Inquisition now. We cultivate the land and take care of the animals. Our work ensures the well-being of the order, and Inquisitor Mendoza's men. You mentioned the Convocation. What do the mages have to do with the Inquisition? The Convocation of Mages has long had their seat here in the monastery, at the foot of the Great Volcano. It was a place of study and faith before the dark wave covered the land and those temple ruins had risen from the ground. And now the Inquisitor is here, seeking to push back that darkness. We're very lucky he found us in our hour of need. Now the monastery not only serves as the mage's home, but also as a training camp for recruits of the Inquisition. I see. What do you think I should do next? Well, I wouldn't recommend you wander around alone. Quickest way to the next life. Perhaps you would be best advised to let the warriors of the order train you as a recruit. Training with the fighting staff and the basics of magic could be just the thing for you. If you're not a fighter, there are merchants in the town might have use of you. Just make sure you don't get taken in by the outlaws that Don commands. Or is it that you are interested in the higher magic that we novices pursue? That would mean finding a way to the monastery without being arrested by the Inquisitor's men. You may find someone in the town who would help you do that. The choice is yours. In any case, you will find members of each group in Harbortown. They can tell you more. So, if I were you, I would make that my first stop. How do you get into Harbortown? The law of the Inquisitor says that no one is allowed to be outside of the town without permission. The main gate of the town is currently being guarded by warriors of the order. You can't just stroll in. You novices must know other ways to get inside the town. Well, yes. There is a way, but it's not easy to reach. Harbortown has a rear entrance up to the north. As far as I know, that is guarded only by the old town guards. You could try your luck persuading them to let you in. Hmm. Do you trade here on the farm? Trade? With whom? Other than Esteban's bandits, there's nobody out here. What about me? Will you trade with me? I don't have much to offer, but you're welcome to look. I'm looking for work. Well, there is more than enough to do on our farm. Go to my brother's and let them assign you a task. We do not have much, but we still value honest work. Let's trade. Oh, it's true. This guy doesn't have much shit. Well, okay. Can you take me to Harbortown? I can't leave my post at the farm, I'm afraid. But Brother Teller will accompany you there if you wish. Great. Thanks for the advice. If you're wanting help, you must be willing to provide help in return. Okay. What should I do for you? Talk to my brothers here on the farm and make yourself useful. Once we no longer need your help, we'll happily escort you to Harbortown. Teller doesn't have anything for me to do. He finished his work a while ago. Ah, yes. Teller is our hardest worker. Two dozen of him and our problems would be over. The grain harvest is finished. Good. It's reassuring to know that if we must die, we will not die hungry. Here are a few coins. Alas, Thomas is our problem, child. If he worked as hard as he moaned, he'd have completed the harvest long ago. Perhaps he should reconsider his desire to be a mage. Hey, how are things going here? Not so well. Stuck in the middle of nowhere, a place where no one wants to be. You're the happy-go-lucky, face-life-with-a-smile type, aren't you? And you'd smile if a pack of hungry wolves was eating everything inside. I used to have six pigs, and now look at what's left. Hungry wolves. Just my thing. It does you credit that you want to help me, but I have to warn you. Those beasts haven't been here for several days. I figure they must be starving by now. So they'll be really dangerous. Any good news? Well, they're wolves, so none of them have swords. If you want back in two days, I'll assume they put you on the menu. Great. Where do the wolves come from? There's a small cave over there, to the north of here. I haven't been there, but I'd be willing to bet that's where their lair is. Don't you have anyone who can protect you and your animals? Yeah. The warriors of the Inquisition are more concerned with the gold from the temple ruins than with helping novices. We're on our own at best, at the mercy of the wolves at worst. Doesn't stop the Inquisition coming here demanding their tribute. I don't want to complain. I chose this myself. But sometimes it's exasperating. You're being exploited by the warriors of the order. Well, you can't really say that. The mages bow to the law of the Inquisitor. You know, we all share the same religion, but... The mages have urged us novices to stay neutral. That's why I don't have to worry about the Dons, men. They know we won't do anything to them. Well, lobos... No me acuerdo exactamente dónde estaban. Creo que había una cueva por aquí. Cierto es. Voy a guardar porque los lobos son muy peligrosos. Y se guarda justo aquí. Que te mueras. Uno de cinco. Oh, uno de cinco. O sea que hay cuatro más por ahí. Esto no es bueno. Diamante pequeño. Diamantes. Me haré una espada de diamantes. Ah no, que no es el Minecraft. Bueno. Vamos allá. Let's do this, Jerónimo. No. Bueno, sí. No. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Pero quieres matar al hijo? Bien. Venga, que ya queda un poco más de la mitad. Bien. Ya queda menos de la mitad. Solo dos más. Me van a matar, ¿a que sí? Me van a matar. No quiero morir. Ah, una hierba curativa. Joder. Ya me sé como... Se llaman. Solo por... Perlas. No quiero morir. No quiero morir. Muérete. No me mates. No me mates. No me mates. Ah, muerto estás. Y yo no. Voy a guardar. A ver qué hay aquí. Ahora viene un gull de esos y me mata de un golpe. Que son casi imposibles de matar los cabrones. Oro. Pero no se minar aún. Planta de maná. Pero no me sirve de nada. Luego la vendo. Un cofre. Hierro, agua, porra, oro. Ostias. Pero si esto... A ver. Ostias. Pero si aquí ya salgo casi en el monasterio. Pero seguramente habrá algún bicho superpoderoso aquí en la entrada. No podré pasar. O no. Bueno, si hay lobos. Bah, que las den. Yo quiero mi recompensa. Por matar a estos bichos. Así que voy saltando a... No, esto no puedo cogerlo. Voy saltando a mi... Puesto de debajo. Uy, los rayitos de sol. Encantadores. ¿Y esto qué hace aquí? Hey, you. Oh, yo, yo. Tengo que aclararles. Hay un guerrero de la orden en la tierra. ¿Y así? Así... No te permiten estar aquí. Si él te ve, te hará llevarte a la monedra. ¿Y qué te sugerirás? Tendremos que esperar aquí hasta que él salga. Seguí a mí. Quédate quieto y puedes esconder en nuestra habitación. Hay un baño ahí. Tenga un descanso. El guerrero va a ir en un par de horas. ¿Entiendes? Y... Bien. Bueno, supongo que tendré que confiarte en ti. Bien. Vamos. Y asegúrate de que no te vea. No me veas. No soy yo. No me veas. No me veas. No me veas. No me veas. Vale, creo que intentará matarme y ya está. Pues voy a cargar. Bueno, un rato de diversión. ¿Por qué no? Para que veáis que en este juego todo es posible. Que te mate un tío, que te mate un lobo, que te mate una gallina. Wow, este vídeo ya es muy largo. Bien, pues... Llego aquí a descansar un rato, como me dijo el capullo este. Es buena idea guardar a menudo. Gracias. Y... Ahí lo dejo. Mejor será que no me vea. ¿Y el otro? ¿Desaparecido? Ah, no, está ahí. Está ciego el de reforzando. ¡Ey! ¡Fresco! ¿Fresco? Sí, porque... ¡Cofre! Voy a guardar, eso no. Me he llevado sus cosas. Qué malvado soy. Voy a dormir. Dormir hasta la mañana siguiente. Y aquí lo voy a dejar, chicos. Como siempre... Votad el vídeo. Comentad cosas. Preguntadme otras cosas si queréis. Suscribiros a mi canal. Y pasad los vídeos a vuestros amigos. O como os plazca. Y si no os place, pues... Vaya a vosotros. Hasta la próxima. ¡Vaya! ¡Vaya. ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias.